El cuerpo es energía de baja frecuencia y se manifiesta como materia. Por ejemplo, usted es energía. Usted está hecho de órganos. Órganos está hecho de tejidos. Tejido está hecho de células. Células está hecha de moléculas. Moléculas está hecha de átomos. Usted coge el átomo, lo pone en el acelerador de partículas, en el sincruto alba de aquí de San Cugat. Los acelera, chocan y quedan las partículas elementales. ¿Cuáles son? Quarks, gluones, bosones, gravitones, electrones. ¿Qué hay detrás del quark? ¿Fotón? ¿Qué es el fotón? Luz, energía, ondas. Usted es ondas. Esto es una piedra. Una piedra es ondas. Esto es ondas. Es energía de baja frecuencia. Esto lo describió Luis de Broglie. Que la energía puede manifestarse como onda, energía, o como partícula materia. El cuerpo es energía de baja frecuencia y se manifiesta como materia. Como partícula sólida. En cambio, un pensamiento es energía de alta frecuencia y no tiene un sustrato material. Son ondas que las podemos detectar en el electroencefalograma. Surtena a la influenciafalograma. Después deEL